¿Cómo están? Bienvenidos a Amor por el Sabor. Hoy les regalo una sopa fría de calabaza. Vamos con los ingredientes. Calabaza trozada, papa, cebollín, queso crema, crema líquida, láminas de prosciutto o jamón, aceite. Para comenzar esta receta y ganar tiempo, vamos a poner las láminas de prosciutto o de jamón sobre un papel aluminio y lo vamos a llevar al horno 180 grados por 10 minutos. Lo tenemos que envolver y vamos a 180 grados por 10 minutos. En una olla vamos a agregar caldo de verduras, la calabaza. Vamos entonces en la olla a poner la calabaza, el cebollín y las papas. Agregamos caldo y cocinamos por 10 minutos a temperatura media. Ya tenemos las verduras cocidas. Ahora las vamos a procesar, moler y licuar junto al queso crema y la crema. Como pueden ver, esto ya está teniendo una textura como de puré, pero para licuar vamos a poner crema y si es necesario, más caldo. En esta misma mezcla vamos a agregar el queso crema y seguir procesando. ¡Estamos listos! Vamos a agregar algo más de crema. Vamos a rectificar. Y esta sopa debe estar al menos 4 horas enfriando para que sea una verdadera sopa fría. La vamos a reservar. Y ahora que ya pasaron los 10 minutos en horno, vamos a ver cómo está nuestro jamón. Como pueden ver, nuestras láminas están crocantes. Las vamos a picar. Reservamos el jamón. Y ahora vamos a servir. Esta es una sopa que más que sopa es una crema. Es una crema con textura. Es una crema de verano. Y es una crema fresca. Espolvoreamos entonces el prosciutto. Algo de verde. Y estamos listos para disfrutar esta deliciosa crema fría de calabaza. Lo viste acá en Amor por el Sabor.